Es un problema que se viene repitiendo demasiado y yo creo que es el momento oportuno, preciso de que nos diga el señor gerente y el equipo de expertos que sucede con esto. Hay que preguntarle al gerente del metro que está pasando con el mantenimiento directamente de todas esas fallas de las catenarias eléctricas y hacer una revisión exacta porque tenemos que garantizar como Estado la continuidad del transporte que es tan esencial para el área metropolitana. Después de 21 años de operación tiene que renovar tecnológicamente las catenarias, no puede estar arreglando cada que se daña un pedacito, es hora de que invierta recursos suficientes para arreglar, para renovar, para hacer con nueva tecnología todo el tema del andamiaje de las catenarias.